Trata la patada de la piel y te devastará el cielo y luego suele Y te da una huella, aunque quiera que pase, a que se muera, a que se muera, a que se muera Preguntas, de que se la doce, de que se la doce, de que se la doce, alta ilusión Hay dueldos de gracia y toda el tiempo, se ha juntado nuestros papáes en la peza Me dice lavarte de lasowany las moñas, hay bases y llusión El afecto es tu padre, porque se ha juntado nuestros papáes en la pequeña Placias en sus planzas, la pesadilla en las magnitudinas, de que se muera, a que se muera, a que se muera, a que se muera, a que se la doce, alta ilusión Lo que se da razón, lo que se da razón, te da falta su corazón, y tanto creerlo con el corazón, y a lo que se da razón, y a lo que se da razón. Hay falsas ilusiones, no pero te vengo pendientes, ya con tu flor hay que abierto, te vengo y se le rompe corazones. Hay falsas ilusiones, recuerden que Tienes a mi pierna, saco tu bravo y te abriendo de nuevo Seguimos en todos bien, seguimos en todos Por el carajo, por el carajo Papi Por el carajo, por el carajo Estás loco ¿Cómo van a 정er para esos cabrones? No te debes pender respeto a esos cabrones Y usted es fino, usted es fino Seguimos en todos, seguimos en todos Oye, no, 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 no Ahora Para el calado Yo no he mostrado lo que hubiera sucedido Real, 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 real Ahora, ¿dónde está la rompecobazón? Y pones Una gran baja Primero sé Y te va a pasar Y luego sé Y te va Una buena Que quiera que pase A mi ser Por eso Hay una gran baja Y luego sé para esas ilusiones se acostumbró a que abierto que me dice razones corazones para esas ilusiones que me quede se acostumbró a que abierto no 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 ¡Gracias! ¡Se acabó el chão!